¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa de Citeísmo BTT. Vamos a pasar un rato con las preguntas que queráis transmitir a los protagonistas. Estamos con Miquel Zavala, con Joffre Cuyel y con David Valero. Así que, por favor, si queréis hacer alguna pregunta o levantáis la mano o por favor la ponéis también por escrito en el chat para que yo pueda ir leyéndolas a los que no podéis hacerla porque estéis ahora mismo cubriendo otros deportes pero estéis interesados. Voy a empezar yo, si os parece, por romper el hielo y preguntaros solamente cómo llegáis a nivel personal cada uno y cómo veis las perspectivas. ¿Espieso yo mismo? Venga. Bueno, yo creo que llegó bastante bien. Al final mi objetivo de este año ha sido apuntar máximo al día 29, al Juego Olímpico llegar a las mejores condiciones posibles. También la verdad que es la carrera que me hace especie de ilusión, motivación extrema y bueno, al final son unos juegos, es lo que es conseguir una medalla y bueno, lo bonito que es poder vivirlo junto a todos los españoles y junto a toda la gente que hay alrededor en este momento trabajando. Al final es el evento más grande a nivel deportivo que hay y bueno, la verdad que eso, con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con ganas de que llegue mañana para correr, porque tengo ganas de correr y ya no quiero estar más en la cama. Los demás, ¿queréis contestar también? Venga, yo creo que llego bien después de conseguir la plaza al principio de temporada y a partir de allí el objetivo máximo fue preparar lo mejor posible para llegar al día 29 y aquí estamos, contento como estoy y mañana darlo todo. Pues yo también llego muy bien, un poquito gordo, pero bien, recién casado, o sea que en plena madurez los tres. Yo creo que tanto David como Joffre también lo han demostrado de diferentes maneras, se llega a punto con la tarea hecha, se ha trabajado muchísimo, la ilusión, las ganas intactas y mañana pues ya se ha visto en la carrera de chicas que la holandesa, pues también todo el mundo puede pinchar, a todo el mundo le pueden pasar cosas, pero la tarea está hecha y mañana, mañana a darlo todo, como siempre. Pide la palabra nuestro compañero Javi Azprón. Javi, cuando quieras. ¿Qué tal? Hola, bueno, mucha suerte a los dos, al entrenador también. Yo os quería preguntar, supongo que en Tokio no pudieron acompañar vuestras familias, no sé si aquí están, si eso supone un plus añadido a las ganas que ya le vais a poner a la carrera. Bueno, yo en mi caso, pues son mis terceras Olimpiadas y bueno, en las primeras no pudieron ir porque fue en Brasil, la segunda fue en Tokio y esta tercera va la vencida, ¿no? Pues la verdad que sí, que tengo la suerte de tener a mi mujer, a mi hijo y a mi suero aquí conmigo y bueno, yo creo que al final eso es un plus de motivación, un plus de tranquilidad de que muchas veces sabes que están contigo, respaldándote siempre, pero si están en presente, pues yo creo que es un plus extra de poder dar un poquito más y sobre todo intentar brindar una bonita carrera para todos. En mi caso también está mi familia aquí por completo y una motivación que estén aquí para vivir este día tan emocionante y que vamos a darlo todo para dar alguna alegría, si se puede. Me preguntan si habéis podido ver el recorrido. Sí, sí, el recorrido, bueno, ya desde el año pasado, en septiembre, tuvimos el primer test, que fue un evento que organizó la organización de la carrera y bueno, ya había un poquito de recorrido, cómo era la bicicleta que más se adaptaba, el tipo de neumático y sobre todo lo que tenían que también cambiar un poco de cara al evento. Y luego en mayo lo pudimos ver otra vez, tuvimos otro test para verlo, que ya fue el definitivo porque como está ahora mismo es como lo vimos en mayo y estos días previos a la carrera, por los entrenamientos que hemos hecho de elegir neumáticos, ver las líneas más correctas y todo, para tenerlo todo muy memorizado para mañana. Tenemos una pregunta de Carlos. Carlos, quítate el silencio y efectivamente, y pregunta cuando quieras. No te oímos, Carlos, y el caso es que tienes el micro quitado. Si quieres, ponla por el chat y la hago yo por ti, si ves que no puedes. No, no te oímos. Debemos mover la boca, pero no te oímos. Ahora, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, que acabo de ver la carrera femenina. Vosotros sabéis de esto y yo no, por supuesto, pero me ha parecido un circuito con algunos tramos muy exigentes. El tramo de tierra, algunos saltos que son de circo. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os vais a adaptar bien a estas circunstancias? ¿Cuándo estás tú y yo? Bueno, la verdad que es un circuito que no es nada natural, es artificial y muy rápido, con el suelo mucha gravilla, que resbala bastante, pero tampoco es muy técnico, sino que lo han hecho que por la tierra se vea espectacular, que la gente de casa disfrute. Y tampoco tiene zonas así de piedra así, pero parece más en la tele de lo que es en realidad, personalmente. Y creo que se nos adapta bastante bien a los dos, un circuito duro y rápido, y que va a pasar factura a la gente. Yo no estoy de acuerdo con Jofra, ¿eh? Parece mucho menos en la tele de lo que es en la realidad. Lo que pasa es que ellos lo hacen que parezca fácil. Luego, el menor error puede ser eso, acabar como lo ha anales con lo que es o medalla o enfermería, ¿no? Entonces, sí, sí, se las trae el circuito en muchos tragos. A ver, todos los circuitos de hoy en día tienen susto una complicada. Al final, muchas veces requiere también de una atención especial, por lo que dice Jofra, que al final se resbala muchísimo. Y luego cuando va al límite, pues en las zonas técnicas, pues seguro que hay algún susto que otro. Pero bueno, hay que estar muy atento al circuito, en cuanto ya hemos estado viendo toda la carrera femenina, y ha habido pinchazos, ha variado muchísimo la carrera, o sea, hasta los últimos 20-30 minutos no se ha salido quitando la medalla de oro, ni la plata ni el bronce, de quién iba a ser. Y puede haber, yo creo que va a ser una carrera en femenina, hasta abierta el bronce y la plata, pero yo creo que en élite va a estar aún más abierto las tres medallas. Miquel, ¿se puede hablar de estrategia contra los rivales o no damos pistas? Bueno, la estrategia es intentar salir sin problemas, dentro de lo que cabe, que nadie te vive por delante, no hay ningún enganchón, no te rompan el cambio, sabiendo que son ocho vueltas, que se puede hacer rasgar la carrera. Hay que estar, evidentemente, sin volverse loco, en el sentido de que otros van a intentar dar la cara. Es una carrera que, para los que están por primera vez en los juegos, la cabeza funciona diferente, lo hemos comentado, tiene un plus de complicación. Y es importante llegar al final, eso, conservando la mecánica, sí se puede, porque se va siempre a límites, que al final hay que hacerlo todo perfecto. Y de entre todos los que lo hacen perfecto, pues al final quedan adelante los que son un poquito más fuertes. Pero creo que es que cualquier mínimo error te dejan fuera, como se ha podido ver. ¿Alguna pregunta por parte de la prensa, compañeros? Carlos, creo que quieres preguntar de nuevo. ¿Quiénes son los favoritos para vosotros? ¿Va a ser un duelo entre Picotts y Surter o va a haber más tomate por ahí? Va a haber 20 corredores favoritos. 20, no son muchos, ¿tá bien? ¿Y tú entre ellos y Cuyabos? Sí, espero estar entre ellos, sí, sí. Para mí el circuito va a ser muy rápido, se va a romper con el paso a huerta, como se ha visto que se ha roto la chica, digamos, quitando Paulín, que hoy era superior a todas. Pero yo creo que los chicos va a ser una carrera totalmente diferente. Al final no rodamos al mismo ritmo, que las chicas, por ejemplo, hay mucha más igualdad. Y yo creo que va a ser una carrera de eliminación, pero también bastante táctica. De cara a eso, de ahorrar energía en zonas que tengas que ahorrar y todo. Pero bueno, favorito, al final Picotts, Carlos, sale como favorito. Nino sale como favorito, Kolesky sale como favorito, Sarrouf, Hatterley. Es que hay cualquiera de esos que te diga puede ganar, puede estar en la medalla cualquiera. Yo creo que al final nosotros tenemos que jugar nuestra baza. Está en un segundo plano y que ellos se maten. Nosotros tenemos que ir a ahí a recoger, a recoger cadáveres. Bueno, no hay tácticas, ¿no? Ante estos monstruos, ¿no? No, no. El funcionador que dice que se puede hacer ante estos fenómenos. En Mountain Bike no hay táctica. Al final el que tienes el día, el que no rompe, el que va un 5% o más, es que va a ir para adelante. Es que hoy en día en Mountain Bike no hay tácticas. Sí, guardar lo que se pueda cuando pueda guardar, pero poquitas tácticas tenemos. Javi, creo que tienes una pregunta. Quiero preguntarles qué ha cambiado del anterior ciclo olímpico a este, que ha sido un poquito más corto, pero qué se aprendió en este ciclo de Tokio que hayáis incorporado a la preparación de París. Ahora tú, Cifra. Bueno, yo personalmente llevo más tranquilo, con mucha más experiencia que la primera vez. Y también he tenido la suerte de tener aquí a David, a mi lado, que me ha apoyado bastante, tanto él como Carlos, y me han guiado hasta aquí. Y también eso es gracias a ellos, y el circuito de este a Tokio tampoco se parece mucho. De Tokio era, yo pienso, un poco más técnico, el terreno es muy diferente. Y la carrera también en Tokio fue rápida y iban con grupo, pero yo creo que esta carrera se va a ir más en grupo que en Tokio. ¿Firmáis un Tokio 10 o vais a buscar algo así? No, eso ya te digo yo que no. Eso no. Aquí no venimos a por un Tokio 10. Si fuimos pensando en un Tokio 10, ya podemos mañana quedarnos tranquilos aquí en la cama. A ver, a quien le diga que viene a la Olimpiada, hace un Tokio 10, y si viene pensando en eso, para mí es… Yo no he trabajado por un Tokio 10. Que salga o no salga, pues bueno, pero al final hemos trabajado para lo que hemos trabajado. Bueno, venga, pues lo rebajamos a un 2-5. Tampoco lo firmo. Tampoco lo trae. Yo creo que ahora mismo no estamos para firmar nada. Ni para firmar nada, ni para que se pueda obtener una medalla, porque son castillos en el aire. Hay que estar ahí. De hecho, David lo demostró en Tokio, que fue, entre comillas, un poquito sorpresa para algunos, pero hay que estar ahí y, como él ha dicho, vienen los dos en plena madurez… Lo mismo sale un 10 y un 12, nadie lo sabe, pero lo mismo… Se consigue una medalla y a lo mejor el que menos espera. Entonces hay que ir a por todas y, entre medio, pues te ocurra lo que sea, pero hay que ir a matar. De otra forma no se puede salir. Seguro que he tocado algo de vergüentas a morir. Al final, en los Juegos Olímpicos tenemos que llegar con las ideas claras. Y las ideas claras son de luchar a por todo. No puedes decir, no, con un 10 me conformo. No te conformas porque al final un 10 siempre queremos más. Somos deportistas. Si no, no seríamos deportistas. David, en tu caso, sabes lo que es tener una medalla de bronce que conseguiste en Tokio. ¿Eso es presión o motivación? A ver, por un lado, presión. Por un lado, presión porque se dice que voy a conseguir otra. Error. No es tan fácil como llegar y cargar. Y por otro lado, motivación. Al final, motivación. Porque sé que no es imposible conseguirlo. Sé que he trabajado, que llego bien en condición, que estoy contento. Y tengo la motivación de intentar luchar por más. Por hacer una bonita carrera. Pero sí es verdad que tienes presión de que muchas veces la gente tiene medalla. Tienes otra opción de conseguirla. No es realmente así. Pero sí tiene ilusión y sabes que es alcanzable. Que no es imposible. Jopre, ¿te marcas tú expectativas a ver si la alcanzas? Yo voy a ver que todo el mundo que está ahí ya sabe ganar. Y vamos a ir a darlo todo y a eso y a ver qué pasa al final. No sé si hay alguna pregunta más de algún compañero periodista. Javi Aspron, adelante. Me avanzo con la última. Al seleccionador, que nos diga las mejores virtudes de cada uno de los dos. Pues mira, yo te diría de David... Hombre, se puede hablar de diferentes planos, ¿no? En el plano estrictamente deportivo o más técnico, pues el motorazo que tiene, la capacidad de regulación del esfuerzo. Cuando tiene que ser templado es templado, pero cuando tiene que sacarlo todo, lo saca todo. En fin, ¿qué voy a decir de un medallista olímpico? Y con el currículum que tiene, ¿no? Y luego que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Entonces eso ha hecho también tirar de Jofra, preparando un relevo generacional que junto a David Campos, que desde aquí le mandamos un saludo, porque es nuestro reserva, nuestro compañero, y que también queremos un montón. Bueno, al final, los dos mejores están aquí, los dos que mejor lo han hecho. Y luego Jofra, pues tiene una segunda, tercera vuelta, cuarta importantes. La suerte ha demostrado también, pues como carbura de otra manera. También ha demostrado en Copas del Mundo, que es capaz de acabar bien la carrera. Posiblemente sea el tapadillo, de alguna manera. Y bueno, yo creo que ha ganado mucho en Templanza. Le han venido muy bien los Juegos de Tokio, para saber lo que es un poco todo esto. Son, bueno, dos bikers top mundial. Y estamos muy ilusionados. Luego puede pasar cualquier cosa. Lo hemos visto en la carrera de chicas. Los holandeses venían descorazonados, ¿no? Con una opción clarísima mínimo de medalla. Y soñando, ¿por qué no? Con soplarle ahí en la nuca a Paulín, pero ha sido imposible. Entonces, ya digo, hoy le hemos echado las cartas a Jofra y nos ha salido plata. Entonces no sabemos qué le queda a David, si oro o bronce. Pero, no, en broma. Es verdad que hemos estado jugando a las cartas y ahí ha salido una bromilla con una medalla. Y bueno, vamos a, lo dicho, hacerlo todo lo mejor posible, a disfrutarlo, porque sin disfrutarlo no salen las cosas. Y están llenos de virtudes. Nosotros hemos disfrutado muchísimo en el camino. Lo hemos pasado bien trabajando duro, porque es compatible. Y ojalá podamos ilusionar a la gente como se ha hecho otras veces, porque mountain bike, no lo olvidemos, es un deporte que en las citas olímpicas se crece históricamente y que aquí tenemos un dúo aquí que seguro algo bueno va a salir. Pues nada, daros las gracias a los tres, a David, a Jofra y a Miquel por estar aquí con nosotros esta tarde y también a los compañeros de la prensa por pasar este ratito con nosotros. Mucha suerte y que vaya muy bien. Mucha suerte, chicos. Muchas gracias. Chao. A por todas. Venga. Un abrazo para todos. Luego, titanes. Hasta luego. Chao. Chao.